Azcárraga sufre pérdidas millonarias tras el bicampeonato de la América. Viversos medios informan que el propietario de Las Águilas y de Televisa recibió una mala noticia luego de ganar de manera polémica el título en la pasada final al Cruz Azul. Grupo Televisa reportó una pérdida neta de 78 millones de pesos durante el segundo trimestre de 2024. Informa el portal elseo.com. Basado en esa información, el sitio referee, especializado en deportes, publicó que Emilio Azcárraga tendría a Televisa en una situación crítica luego de que se consumara el bicampeonato de la América. Emilio Azcárraga tuvo pérdidas millonarias durante el periodo abril-junio del presente año, lapso que coincide con el éxito de la América, agrega la publicación.